Muy posiblemente la película Encanto signifique el interés de Disney por hacer un parque en Cartagena, Colombia, para así acceder más fácilmente al mercado suramericano. Quédense al final de este video para confirmarles la realización de este proyecto que, sin lugar a dudas, muchos niños y adultos agradeceremos, porque ir a estos parques es un sueño total. Aunque, la verdad para nuestros bolsillos suramericanos sale algo costoso, y tener un parque cerca de casa creo que lo haría más accesible para muchos de nosotros. Con esta introducción, quiero dar paso a este vistazo explicado de colombianidad en el tráiler de la nueva película de Disney Encanto. Para la muestra, un botón. El primer tráiler utiliza como fondo musical la reconocida pieza Colombia Tierra Querida, y deja entrever su paisaje como de zona cafetera. Ya para el segundo tráiler, presentan a partes de la historia de la película, que muestran detalles fácilmente reconocibles en la cultura nacional de Colombia. Iniciando con beats al ritmo de champeta cartagenera, al mejor estilo de algunos hits de Shakira, como Waka Waka. Continúa con una fugaz y bella entrada de las recordadas mariposas amarillas del libro Cien Años de Soledad, escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Sigue un hermoso plano general, donde se aprecia una bella casona de la zona cafetera, con balcones, portones y ventanales tradicionales. Junto a la casa se ve un platanal o un cultivo de plátanos, y atrás un exuberante bosque de niebla, con nuevamente uno de los símbolos de Colombia, la palma de cera del Quindío. Representada en el billete de más alta denominación del país, el de 100 mil pesos. A la casa se ingresa por el portón principal y, pasando por un pasillo, se aprecia un guacal, que es una caja de madera que se usa para transportar algunos productos agrícolas. Se aprecia también una estructura, que podría ser una máquina de coser o un pequeño molino de café. También se aprecian las típicas alpargatas o abuelitas. En la cocina se puede ver al fondo una estufa de leña, y más cerca está la omnipresente arepa, el popular tinto, que es el café negro en agua, aunque también podría ser aguapanela, servida en pocillos artesanales representativos del pueblo del Carmen del Viboral. Nuevamente en el patio se ve una pared con los comúnmente usados ladrillos huecos, que permiten el paso del aire, siendo la refrigeración natural usada en climas cálidos o templados. En la siguiente escena aparece un personaje afrodescendiente sentado en una poltrona tipo rústico junto a un par de mesitas. Cuando de repente aparecen animales de la región, jaguar, chihuiru, tapir, tucán y el pequeñísimo colibrí. Continúa una toma con un niño y una niña, que intentan subir por una escalera. Ella viste un traje representativo de la mujer andina y él tiene puesta una ruana, aunque para tierras cálidas o templadas se usa algo más liviano, conocido como poncho. En esta, la siguiente toma, integrantes de la familia Madrigal llegan a la casa familiar y acá se puede apreciar el mundialmente reconocido sombrero volteado y otro no tan reconocido llamado sombrero aguadeño. La escena siguiente muestra a una hermosa chica bajando por una rama. Ella está vestida con una típica pollera que inspiró la muy reconocida pieza musical conocida como la pollera colorada. En esta escena a Mirabel le pasan un acordeón, que es el instrumento representativo de uno de los géneros más populares de Colombia, el vallenato. Todos se sorprenden y se puede apreciar una guayabera amarilla, que es una camisa fresca usada en las costas del país. Acá en esta escena le llevan a la protagonista Mirabel un canasto, que es un cesto de mimbre ampliamente usado antes de la invasión del plástico. Este canasto está lleno de regalos, como dulce de brevas, panelas, melcochas, un totumo y cositas para los niños, gorritos de fiesta, ringletes con los colores de la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo, y el juego de la coca que está presente en casi toda Suramérica e incluso México. Mientras quien lleva el canasto se acerca caminando a Mirabel, se aprecian al fondo los tradicionales techos rojos de arcilla cocida. También se ve un burrito, que aunque es un animal que está en el mundo entero, en algunas zonas de Colombia goza de mucha popularidad, pues incluso tiene el colorido y autóctono Festival Nacional del Burro, realizado en Sanantero, Córdoba. Y existe un reconocido cantante de música tropical bailable llamado Noel Petro, el burro mocho. Cuando Mirabel recibe la canasta, se ve su vestimenta, la que es típica del pueblo de Vélez Santander y se caracteriza por sus vistosos bordados. Un homenaje que en esta película se hace también al pueblo colombiano, muestra a varios personajes bailando indiscutiblemente, refleja la diversidad cultural y musical de Colombia. También se representa la colombianidad mostrando el Día de las Velitas, una tradición heredada del catolicismo y que da inicio a la celebración de la Navidad, con el anuncio del embarazo a la Virgen María. Pasamos a ver un gran árbol, que simboliza la enorme diversidad verde que tiene Colombia y es una clara invitación a que cuidemos nuestra Amazonía. La inusualmente bella protagonista Mirabel está parada frente a la casona con varios niños, en quienes se puede ver nuevamente el sombrero volteado y otro sombrero tejido en fibras naturales, posiblemente el sombrero en pindo. En verdad, esta, la película Encanto, deja entrever una muy buena investigación sobre aspectos colombianos y esto impactará muy positivamente la aceptación de la película por parte del público colombiano. Aunque algo que en el tráiler dejó un pequeño sinsabor dentro de quienes lo hemos visto, tal vez sea el hecho de que la traducción al español latino parece ser hecha en México, lo que no encaja dentro de las imágenes tan colombianas. Esperamos que para la traducción final de la película al español latino usen voces colombianas. Aunque parece que esto sí va a ser tenido en cuenta, pues se dice que estarán las voces de actores y actrices como Carolina Gaitán, Angie Cepeda, Mauro Castillo y María Cecilia Botero. Según María Cecilia Botero, las voces de estos colombianos estarán en la versión en inglés de la película. Esperemos que igualmente sean usadas también para la versión en español latino. Otra de las particularidades de Encanto es la participación de uno de los cantantes más reconocidos y apreciados nacional e internacionalmente, el samario Carlos Vives, quien seguramente conectará con el público y su idea de colombianidad. Entonces, amigos míos, les recomiendo que vean esta película que estará en cartelera a partir del 25 de noviembre. Véanla, tanto si son colombianos, pues sin duda será muy gratificante ver parte de nuestras costumbres de la mano de Disney en la pantalla grande. Y si no son colombianos, les dará una mirada distinta y bella de este país. Volviendo al tema de si Disney construirá o no construirá un parque temático en Cartagena, Colombia, hay una confirmación negativa por parte de los directivos del parque sobre dicho proyecto, aunque esto data del año 2019. Y pues no sé qué pensarán a la fecha de hoy, pero sin duda esta película es un niño para este sueño. Déjenme en sus comentarios aquí abajo ustedes qué opinan acerca de la realización de un parque de Disney en Colombia. Recuerden por favor suscribirse a este canal, dejarnos sus like y comentar todo lo que quieran para seguir creciendo y creando este tipo de contenidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!